Soy César Aldama, El Minuto del Ángel. ¿Qué entendemos por nueva normalidad? Si pensamos que es sólo lo que diga el gobierno, nos estamos quedando muy cortos. La nueva normalidad no se implanta por decreto, es cosa de los ciudadanos. Lo demás son discursos, intenciones, cambios temporales. Sin embargo, hay una realidad que no debemos pasar por alto y que sí dependen mucho de lo que haga o deje de hacer el gobierno. La pandemia hoy tiene sin empleo a más de un millón 500 mil personas que trabajaban en pequeñas y medianas empresas que no van a poder abrir. Familias que aunque reciban sus 25 mil pesotes de crédito, se las van a ver negras por el resto del año. Pocos somos los que vamos a poder decidir cuándo regresan los hijos a clases. No todos podemos decidir empezar a ahorrar más o no poner todos los huevos en la misma canasta para que venga una pandemia y nos dejen la calle. Esta situación nos tiene que hacer comprometernos entre nosotros para mejorar esta sociedad, no depender del gobierno, pero tampoco inculcar el individualismo ni la idea de que hay que estar por encima de los demás. La lección número uno del COVID es que lo más valioso, lo más elemental, depende de que los demás estén bien. Opina. 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 Opina.